¿Cuál es tu nombre completo, tu cargo? ¿Y qué es lo que estás haciendo en esta asociación? Muchas gracias, Sergio. Con siempre un gusto verte a ti, a tu padre, a toda la familia Iglesias. Tenemos muchos años también de conocernos y compartir experiencias. Mi nombre es Héctor Benavides Gómez. Soy presidente de la Asociación de Ferreteros y Tlapaleros de Nuevo León. Con todo honor y orgullo lo digo. Tengo mi primer año ahorita en este puesto, pero de participar en el Consejo Directivo ya tengo varios años. Y en el Comité Organizador del Ferre Show que hacemos allá en Cintermex, en Nuevo León. Ya tengo unos años también participando. Además, también estoy como asesor consejero en la Canaco, la Cámara de Comercio, porque somos una sección especializada dentro de la Cámara de Comercio ya de Nuevo León. Y la verdad, hacemos también muy buena sinergia para ayudar, sobre todo a este giro, a que vaya creciendo. Y ayudar a la comunidad también es parte de nuestro objetivo. Tengo, pues bueno, tú me conoces muchos años de participar en este sector. Antes también lo digo, fui como proveedor, como patrocinador. Así me conocieron también ustedes. Pero ya después de hace unos 10 años para acá, pues ya que me independizo, tengo mi propio negocio, me invitaron a participar y pues son puestos honorarios que tú sabes que lo hacemos por vocación. Sí, sí, sí. Por servicio, porque queremos contribuir de alguna manera. Es correcto porque, pues de esa forma regresamos lo que la comunidad nos da. Dios también nos beneficia. Y por añadidura viene todo lo demás, ¿verdad? El hacer negocio también nos gusta. Claro. Tenemos muchas relaciones públicas con todos los giros que están relacionados. Ahorita también con este puesto, pues bueno, con gobierno también tenemos sinergias, ¿verdad? Claro, Héctor. Y bueno, Héctor, como ustedes están escuchando, es un empresario de mucho tiempo que conoce muy bien el sector ferretero. Y en eso, pues tenemos una fortaleza porque una organización dirigida por alguien que tiene experiencia, pues da tiros de precisión. Y en eso, esos tiros de precisión, uno de ellos es el impulso que le estás dando a tus agremiados, pero no solo hacia adentro, sino hacia afuera, porque estamos muy contentos de que se está dando por ahí un movimiento que está unificando a otras asociaciones. Héctor, a ver, platícanos, ¿cómo está eso? Cierto, Sergio. Bueno, me ganaste el tiro de decirlo, pero lo iba a decir como quiera. Tú estuviste anoche también presente en esta reunión tan importante, ¿verdad? Que es trascendental. Yo les agradezco mucho a ti y a tu padre, que también están apoyando mucho el retomar algo que ya se hizo hace años, una Confederación Nacional de Asociaciones Ferreteras de México, de la República Mexicana. Entonces, esto ya lo habíamos platicado y, afortunadamente, pues tenemos otras asociaciones hermanas que también están presentes. Entonces, estuvieron anoche la de Chihuahua, la de Sonora, de aquí de Jalisco, nosotros, ustedes como revista hermana especializada, la revista Mostrador Ferretero también. Y los que no pudieron venir. Y los que no pudieron venir. De otras regiones, León, por ejemplo, que está por ahí, nuestros amigos de la Ciudad de México. O sea, es un grupo importante. Seguro. Como tú estuviste anoche ahí, también mencioné que un compromiso que yo lo tomo, de que estados aledaños al nuestro, pues, oye, está Tamaulipas, está Coahuila, está San Luis Potosí. Oye, vamos a sumarlos. A sumarlos, claro. Cada uno de nuestros, bueno, nuestras asociaciones hermanas que ya están junto con nosotros, pues vamos a tomar ese compromiso para acercarlos y hacer más fuerte este grupo ferretero, ¿verdad? Que es un proyecto, pero yo creo que prendió y vamos a concretarlo pronto. Yo estoy seguro que sí, porque además esta unión, y lo hemos platicado muchas veces, esta unión del sector ferretero permite tener una mejor presencia con estos señores fabricantes, con los proveedores. Estamos aquí en Expo Nacional Ferretera y vemos a muchos fabricantes que también necesitan estos puentes con ustedes, con las asociaciones, con esta confederación nacional. Así que, bueno, muy contentos. Y hablar de los fabricantes de las expos me lleva a preguntarte de este proyecto regional, que es Ferre Show. Han hecho un gran esfuerzo. Yo estuve este año ahí. Me dio mucho gusto ver cómo va creciendo. Platícanos, ¿qué planes hay? Sí, no, no, pues traemos planes muy agresivos y la verdad muy contentos porque, pues ya viendo también el éxito que está teniendo aquí Expo Nacional Ferretera, que también hacemos sinergia con ellos, ¿verdad? Le agradecidos aquí porque tenemos un stand que también ellos nos dan un espacio aquí y nosotros les damos un espacio en nuestro Ferre Show. Entonces, nos va bien. Obviamente sabemos que este evento es mucho más grande, pero allá por ser regional está más focalizado y hemos tenido, la verdad, mucho éxito. Este año tú estuviste allá, lleno ahí nuestro evento, los expositores contentísimos porque lo que, pues ellos agradecen también, nosotros también, de que los visitantes sean de calidad. O sea, tenemos récords ahí de los asistentes. Este año pasado tuvimos alrededor de 5 mil visitantes en nuestra Expo. Estuvimos también en alianza con la Expo Constructo. Claro, estaban ahí. Está a un lado que esa la organiza Cintermex, pero no hay muro divisorio. Entonces, la gente que entra a ver la de construcción, entra la de nosotros, la de Ferre Show. Era como un flujo natural, ¿no? Con el mismo gafet pueden andar en las dos. Y eso, pues son giros también hermanos, ¿verdad? De que relacionados, eso también nos dio mucha buena aceptación. Al grado que ahorita, como tú lo mencionaste, los empresarios que están aquí exponiendo, ya ahorita, en estos dos días, ya nos confirmaron que van a estar aquí muchos de ellos en nuestro Ferre Show. Me da gusto. Que va a ser mayo 24, 25 y 26 de 2023, ahí en Cintermex, en la Sala A1. Bueno, ahí los esperamos. Claro. Y va a ser un éxito. Sí, yo estoy seguro que sí, ahí estaremos. Y yo creo que, como siempre, nos ofrecen cosas nuevas, productos nuevos. Y ustedes saben, Monterrey es un motor importante en la economía, con empresarios tan comprometidos. Y bueno, pues nos da mucho gusto, Héctor, que esté pasando esto después de una pandemia, dos años, un poco más en lo que había, pues, incertidumbres, frenos económicos. Pero muchos empresarios muy echados para adelante, como Héctor, como todos los regios que nos escuchan, los amigos que siempre están con el ánimo hasta arriba. Y bueno, y también recordando un poco lo que decía el fundador de Revista de Preferencia, el señor padre, decía, pues, no hay que tenerle miedo a la adversidad, hay que seguirle adelante, porque vienen cosas buenas, decía. Y yo estoy seguro que sí, el año que entra será mejor que este, sin duda. Pero este lo estamos pasando bien. Vamos muy bien, afortunadamente, ¿no? La economía se ve bien. Se ve, mira, se ve bien, claro. Tiene uno que estar preparado para, de repente, algunos altibajos, como lo que vivimos en Nuevo León recientemente, la escasez de agua nos pegó tremendamente. Pero pega al sector, a todo el sector público. Pero a la vez también, el mercado ferretero siempre se ve beneficiado. No nos gusta decir, oye, la pandemia nos fue muy bien, porque sí nos fue bien al gremio, pero pues la pandemia es muy difícil, ¿verdad? Porque ahora con la escasez del agua también, oye, hay escasez de tinacos y todo lo que genera la plomería alrededor de eso, el gremio ferretero. Es que en estas cosas, como tú dices, que no nos gustas, que son las pandemias, que son los temporales, el clima, la escasez de agua, todo esto, nos damos cuenta que el sector ferretero es primordial. Es primordial. Tiene que estar, sí o sí, tiene que estar, desde que necesitas un tubo, un cable, lo que sea, tiene que estar una ferretería abierta y esa ha sido una labor titánica de este gran sector al que pertenecemos todos. Desde hace muchos años nos sentimos muy orgullosos y estamos seguros que van a venir tiempos mejores. Sí, sí. Nosotros saben que el gremio siempre está puesto al grado, tú lo sabes, que muchas ferreterías abren los domingos. Sí, no se me olvida, durante la pandemia el gobierno del estado de Nuevo León prohibió que se abrieran los domingos. ¿Por qué? Porque estaba la situación difícil. Pero al grado que la queja vino del sector, del público en general, hasta los medios de comunicación. Oigan, ¿por qué cerraron, cierran las ferreterías si yo necesito hacer alguna mejora urgente en casa? El domingo también. Mucha gente que apenas los domingos puede... Entonces, los medios de comunicación presionaron para que el gobierno a la semana siguiente permitiera que... Claro, con las medidas de la contingencia sanitaria, ¿verdad? Y eso se logró. O sea, sin que nosotros como ferreteros dijéramos, no, no, vamos a abrir... No, el mismo gobierno permitió que se abriera porque el mismo público lo generó eso, ¿verdad? Entonces, pues... Es un sector de privilegio. De privilegio. Hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo uniones, hay que estar muy comunicados. Y bueno, Héctor, sabemos que tienes una muy buena gestión en tu organización. Gracias. Gente responsable, gente de trabajo. Te deseamos mucho éxito a ti y a todos nuestros amigos de la asociación que seguramente nos veremos pronto por ahí. En estas reuniones que siempre, pues son de mucho agasajo, con patrocinadores importantes siempre, afortunadamente, ¿no? Y donde podemos saludar a los amigos. Pues, Héctor, mucho éxito en tu gestión. Gracias, señor. Y que vengan muchos, muchos éxitos más para el cierre de año y para el 2023. Igual para ustedes, a tu señor padre, que ya sabes, lo estimo como amigo. Lo sé. Igual a ti. Gracias. Que sigan también con esa impetudad de, yo, de veras, es un ejemplo tu padre, ¿verdad? Sí. Amigo y siempre está al pendiente de este gremio. Sí. Y sabe mucho. Entonces, hay que estar siempre siendo sinergia con acá la revista de Preferencia, que es una empresa hermana de nosotros. Sí, lo sé. Lo sé. Somos aliados de hace mucho tiempo, hermanos. Somos familia. Y bueno, amigos de Revista de Preferencia, nos vemos en una siguiente cápsula. Vamos a tratar de darles paso a paso lo que está pasando en la Asociación de Ferreteros, en esta integración de asociaciones y en Ferre Show también. Y un agradecimiento también a Javier García, que nos convocó también para esta reunión con las asociaciones dentro del marco de Expo Nacional Ferretera 2022. Bueno, amigos, nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Gracias. Gracias.